Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás cómo crear tipos de contenido En el video anterior aprendiste cómo instalar tu entorno de desarrollo local Te felicitamos por ello En este momento si utilizas Windows o Mac Vamos a abrir nuestra aplicación Akia Dev Desktop Ok, aquí tenemos nuestros sitios creados Para añadir más tenemos aquí No cliquen en el menos a menos que quieran eliminar El sitio Y vemos que aquí nuestros servidores están funcionando perfectamente Vamos a pararlos un momento Para ver cómo sería lo contrario Vemos que ahí no están funcionando Le damos a Start Y están funcionando Realmente esta aplicación simplemente nos ha servido para instalar Nuestro entorno de desarrollo local Y aquí podemos monitorear si están funcionando los servidores Podemos hacer clic en Super Noticias O bien en nuestro navegador Super Noticias.DD Vemos que está el sitio creado con Drupal Y aún no se ha creado contenido para la portada En este momento aprenderemos cómo crear un nuevo tipo de contenido Ya que por defecto Drupal nos crea dos tipos de contenido Que ahora lo veremos Administrar, estructura y luego tipos de contenido Así es como vamos a configurar la estructura de nuestro sitio Aquí vemos que por defecto tiene dos tipos de contenido Artículo Utilizado para, como dice aquí Utiliza artículos para contenido que dependa de fecha y hora Como ser noticias, artículos de prensa o entradas de blog Página básica para contenido estático por ejemplo Como sobre nosotros Vamos a añadir un tipo de contenido Haciendo clic en añadir tipo de contenido Y vamos a describir el nombre de este tipo de contenido Será noticias nacionales Donde habrán noticias nacionales Ok, en el formulario de envío Que es donde vamos a publicar nuestra noticia El título está bien escrito, está en español Ok, si vamos a previsualizar antes de enviar Aquí lo vamos a dejar en opcional Ok, ya veremos por qué Opciones de publicación Nos da la opción de que al guardar No esté publicado Para que posteriormente alguien pueda revisarlo Y entonces sí, aprobar la publicación hacia el público Hacia los visitantes de la página O promovida la portada Fijo en el comienzo de las listas O crear una nueva revisión Para que cada vez que editemos Se cree una nueva variante Opción, opciones de idioma La dejaremos como está Opciones de presentación Nos dice si queremos mostrar el autor y fecha De esta publicación En este caso sí, la dejaremos así Opciones de menú Vamos a desactivar navegación principal Porque no queremos que este contenido Este en el menú principal Guardar y administrar campos Hemos creado nuestro tipo de contenido Noticias nacionales Y vemos que ya trae un campo por defecto Que es el campo body Que sería la noticia en sí Por defecto tiene el título Como hemos configurado en la pantalla anterior Y aquí vemos que también tiene El cuerpo de la noticia Que es un campo algo así Muy parecido al Word De hecho será tan fácil editar nuestra publicación Vamos a añadir un nuevo campo El campo que queremos Vemos que hay muchas opciones Vamos a añadir imagen En etiqueta imagen de noticia nacional Guardar y continuar Archivos públicos Archivos públicos es la única opción que tenemos En destino de la subida al servidor Es donde se va a subir esa imagen Luego aprenderemos como hacerlo privado La imagen predeterminada En este caso he seleccionado una imagen Que iría por defecto Y aquí un texto alternativo En el caso de que la imagen no cargue Y un título Que es lo que aparece cuando pasas el mouse Sobre la imagen El número de valores permitidos Vamos a dejar ilimitado Es muy probable que mostremos una galería Guardar opciones de campo Ok Hemos añadido el campo de imagen A la noticia nacional Pero deberemos configurar Algunas opciones que nos da Drupal para este campo Cómo se va a llamar el título de este campo Que lo podemos dejar como está En campo obligatorio Mejor dejémoslo sí Lo que de lo contrario No nos dejará guardar el contenido A menos que haya subido una imagen En extensiones permitidas Es algo importante Ya que deben ser imágenes Que el usuario pueda visualizar Nunca podrá subir una imagen .ay Un pdf Que no son imágenes Y no se van a poder visualizar En el navegador Ok Donde se van a subir las imágenes Podemos dejar como está Y aquí algún que otro detalle Sobre la imagen Que también lo dejaremos como está En tamaño de subida Dice que el límite actual es 128 Eso es demasiado Vamos a dejar un mega Una imagen donde debería pesar más que eso En los campos Que van acompañados En nuestra imagen Podríamos dejar Estos dos campos Seleccionados Que son campos que no se ven Que sirven simplemente para que los buscadores Puedan identificar las imágenes de nuestro sitio Y activar campo título Tampoco es necesario Ya que las imágenes hablan por sí solas Está guardado la configuración De imagen De noticia nacional Hemos añadido dos campos A un nuevo tipo de contenido En el próximo video Aprenderemos Como añadir contenido Con este nuevo tipo de contenido Sin más Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!